Ante el incremento del uso de los paneles solares en todo el mundo, la empresa SolarCleano creó un robot que es capaz de limpiar estas divisiones. Esta labor suele ser extensa y agotadora, ya que por lo general en las zonas donde están ubicadas, instalan más de miles de paneles solares que surten de energía a las grandes ciudades. Además, está dotado con una serie de sensores que le permite identificar la inclinación de los paneles solares y así ajustar los cepillos de limpieza. Por lo general están expuestas al polvo, la contaminación y la lluvia, lo que genera que sus células solares se tapen y su función y rendimiento se afecten. El robot denominado B1 SolarCleano cuenta con dos ruedas que le permite desplazarse sobre las superficies planas en cualquier dirección. Esta necesidad surgió luego del incremento del uso de las energías renovables en todo el mundo, ya que el cambio climático por cuenta del ser humano ha generado que se busquen alternativas amigables con el medio ambiente. Quédese conectado con Tecnoblue.